No, 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 mira, óyeme, óyeme, yo viste como el color tuyo, tú no eres dominical, tú eres haitiana, porque si usted está diciendo que usted trabaja en la migración usted no puede venir a hablar de República Dominicana, no tiene derecho porque tú estás trabajando aquí según tú, ¿cómo te hablas aquí de dominicano? Mira, ¿qué te dijo? Mira, ¿qué te dijo yo que hablas de inmigración? ¿qué te dijo? Bájese, bájese. Bueno, señores y licenciada nacional haitiana en nuestro país de República Dominicana, le dice sus tres verdades a un nacional haitiano que se quiso pasar de listo y empezó a ofender a nuestro país y a nuestro presidente de la República Dominicana en un live donde esta nacional haitiana estaba hablando del trabajo que ella realiza día a día aquí en la República Dominicana, cuyo trabajo del cual se siente sumamente agradecida con nuestro país de República Dominicana, además de que nunca se le han violado sus derechos y que ella es una persona pudiente en nuestro territorio de República Dominicana. La misma además le exige a los nacionales haitianos que dejen de ser ignorantes y dejen de estar atacando al pueblo que le da de comer. Agárrense y pónganse cómodos, señores, para que escuchen esta tremenda galleta sin mano que le da esta nacional haitiana en conjunto a otro nacional haitiano, a un nacional haitiano que se salió de control. Es encantador, señores, escuchar a esta dama hablar de nuestro territorio y de la forma en que ella se maneja al momento de contrarrestar las palabras ofensivas de este nacional haitiano en perjuicio de nuestro territorio dominicano. No, 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 mira, óyeme, óyeme, yo vengo que cómo va a correr tú, tú eres Dominicana, tú eres a haitiana, no importa, tú eres a haitiana, tú eres a haitiana, yo no tiene derecho a venir a hablar, porque si usted está diciendo que usted trabaja en la migración, usted no puede venir a hablar de República Dominicana, no te ha hecho porque tú estás trabajando aquí, según tú, ¿cómo te ha dicho que usted llamarte aquí, de Dominicana, de Dominicana, mira, ¿qué te dijo? Mira, ¿qué te dijo? Yo, qué te dijo. Bájese, bájese. no te quiero escuchar aquí tengo mis seguidores aquí con la persona que yo hablo aquí no venga a un país aquí que yo vivo aquí tú no puedes venir indicar que tú trabajas aquí y viene a hablar de los dominicanos aquí no 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 lo tenemos y no 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 con que está piendo disculpe una vez no hable en la vida si usted se siente muy mal y mal tan maltratado como dice mi opinión y no eso es el problema que ustedes tienen siempre buscan problemas usted no entiende que yo estoy haciendo yo estoy trabajando conversando con mi gente con mi gente que me entienden que saben un trabajo por favor no 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 por favor no 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 me baja por favor no me baja tranquilo no me baja por favor no me baja por favor señora no 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 señora por favor no 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 elín hablamos ahorita oíte hablamos después porque yo no 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 por favor por favor no 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 discúlpame por favor mi amor si usted quiere hablar de dedique de república dominicana salga a la calle y enfrenta a los dominicanos pero no es milagro que tú tienes que venir a hablar tu vaina pero no venía en mí a mí en vivo hay que atacarme a mí que soy yo que esto no me no es verdad que yo voy a permitir que tú venga a hablar cosas de aquí usted se equivocó si usted quiere hablar todo su vaina aquí quédese allá quédese allá todo el baile puede hablar lo que le dé la gana él ni siquiera vive aquí y no se pone para eso y él no presta para eso pero y me disculpa son tan malagradecidos son tan malagradecidos viven aquí y quieren estar haciendo en vivo hablando de aquí coño señores compórtense no 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 compórtense señores compórtense y tú me quieres atacar a mí diciéndome no porque tú eres a mí no me importa que yo soy hichera pero yo vivo aquí yo crecí aquí nací aquí estudia aquí y nunca se me rechazó nunca se me negó nada aquí en este país así que cuando usted quiere hablar mal de república dominicana vete a otro en vivo no venga a hablar aquí no venga a hablar de eso aquí conmigo donde yo a mí nunca se me negó nada ni nunca se me dio ese maltrato que ustedes dicen los tíos los que los otros días los otros días dijo está grabando con inmigraciones y no habla el espacio está bien que estaba enseñante la tarjeta de crítico allá sí claro y no habla el español que lo dijo vive santiago para hablar con mi gente que estoy acostumbrada a ser bien vivo para hablar de ello para hablar de mi cosa de mi casa de mi emergencia viene él y se mete y que habla de dominicano que se yo que yo sé que yo soy haitiana a mí me da igual porque a mí nunca se me ha rechazado nada nunca se me ha negado nada ni mi derecho ni se me ha violado tampoco vivo aquí estudió aquí nací aquí eso lo dice ustedes saben porque porque son lo malo son ustedes mi amor porque quieren comerse la cosa ajena y no dicen gracias así que váyase para allá de mi envío no hable tu mierda y me disculpa váyase para allá yo no puedo venir a decir lo contrario de aquí porque dime cuál es que tengo yo que decir de aquí nada nacía y crecía aquí y a mí nunca se me negó nunca se me ha dicho más nada mejor ya a mí nunca se me ha negado nada pero ahora sí yo entiendo es que son mal agradecido por eso es que siempre dicen todo lo que dicen porque yo nunca me considero de otro lado y nunca se me han dicho vete de aquí que tú no mereces esto en el país nunca así que cuando tú tienes que hablar tu vaina vete para otro en vivo hable tu cosa conmigo no cuando se trata de mí en vivo no vengo a hablar nada aquí de república dominicana mi amor mírame aquí estoy trabajando normal escalando todo todo yo hago todo igual que todo a mí nadie se me ha negado nada se tenía que decir y se dijo a usted se le ha negado porque usted es mal agradecido así que adiós el y no hablamos después que voy a cerrar esto nos vemos tanto claro porque él el mequilla a mí el mequilla como tú viene a la vaina aquí no hable cosa de cuando se trata de república dominicana no lo hable conmigo ni bien vivo porque gracias a dios pero a mí yo no vive allá pero yo no habla mal de allá pero yo no diría ya porque yo no son los que son muy mal agradecidos yo nunca me meto diciendo dije que hay mentira que todo el mundo no son iguales personas buenas hay personas malas yo si tú dices que te maltrato yo no puedo venir a decir tú crees bueno tú eres que sabes si te maltrataron tú eres que sabes pero a mí si a mí no me ha pasado nada nunca se me ha negado nada no es maltrato lo haitiano en su inmigración de ese maltrato el señor que él dice que el jefe de migración y no habla ni el español pero como casi dijo la tarjeta de crítico no pero señores con cortes porque hay dios mío en más mira en más lugar viniste tú a hablar de república dominicana y que no ellos vienen a delincuentes o sea no son todos señores no son todos pero él como es posible tú viene a hablar eso aquí y que no que tú eres yo soy y yo no lo soy a mí nunca se me ha rechazado nada aquí gracias a dios estudié aquí mi universidad trabajé nunca se me ha dicho no tú eres negra que no te vamos a dar trabajo no nunca se me ha dicho eso nunca ni tampoco tengo yo que estar diciendo ni que es que es que yo que esto no mi amor yo también nunca se me ha dicho que tú no eres de aquí nunca se me ha dicho eso yo no puedo inventar eso que a ustedes se lo han dicho depende del comportamiento pero a mí nunca se me ha dicho eso yo no puedo inventar eso y tú tienes que venir te equivocar del aire aquí no se habla de eso y oye son cosas son temas que a mí no me gusta hablar ahí porque yo estoy trabajando mira yo estoy haciendo mis cosas yo siempre tengo mi gente que sube en el en vivo hablamos cosas pero él viene derecho sin freno y freno ahí frenate ahí y no te diste la cabeza padre santo pues entonces ah no tú eres haitiana bueno si yo soy haitiana no importa tampoco da igual pero a mí nunca se me negó nada no me siento ni muy mal tampoco no soy mal nunca se me ha maltratado ni a mí ni a ninguna de mi familia ninguno ni se le han dicho porque ellos ellos están legal aquí y son agradecidos y algunos de ellos que son de allá son agradecidas porque yo tengo uno de mis padres que es haitiano y ellos no mira señores déjense de eso no hablen no 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 señores pasen buenos días porque ya yo no voy a estar y que hablando mucho de eso porque eso no puede perjudicar a mí pero el hombre viene como que no 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 señores vamos a ver y lo que duele es que dice que él es jefe de migración y no habla el español no habla español y eres jefe de migración por qué razón oye jefe de migración quiere venir a hablar mal de república dominicana que tú eres tú eres un ladronazo es un ladronazo infiltrado queriendo provocar cosas en las redes para que claro es un ladronazo el in es verdad porque si tú eres jefe de migración según tú de república dominicana el deber tuyo es cuidar aquí no venía a subirla y habla disparate mentira son ustedes que provocan la guerra esa ustedes se filtran diciendo cosas ponen a la gente a provocar y que a pelear y nada y son gente que no tienen mire claro yo lo voy a dejar pero eso me quilla a mí como tú me dices a mí ay yo soy jefe de migración y no habla el español tú eres un infiltrado y me está hablando santiago claro de que de santiago y enseñando tarjetas cédulas no deberían de investigarte mi amor está enseñando tus cédulas está enseñando tus cédulas la tarjeta de crédito enseñando cédulas enseñando la tarjeta de aquí nomás estoy de aquí estoy de aquí y eso a quien mataste porque vamos a ver no deja eso vamos a tomar eso vamos a hablar con las puertas no puede entender eso porque si tú no hablas el español ni siquiera lo hablas porque tú estás diciendo ahorita que yo soy haitiana ok pero si yo soy haitiana ah mi amor mi amor por favor por favor por favor por favor por favor no vamos a tomar eso vamos a hablar otra cosa claro que nosotros no queremos guerra pero ese es un concepto no 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 oye está bien está bien yo soy el frejo está bien no hay problema disculpame oye no me permiso no está bien yo soy el frejo está bien está bien permiso claro fue tu refro y es que tú quieres decir es como eso mira 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 es que sólo son las niñas mira 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 una iniciada pero pero que lo que te preocupa a ti que yo sea ideal o tú quieres un compañero y que para que te ayude a hablar mal de aquí no mi amor busque por otro lado en mi en mi familia y en mi casamiento no te va a encontrar esto si tú si tú está pidiendo disculpas no es que el problema es que yo no yo lo que quiero aclararle algo porque si tú supuestamente el jefe de inmigración como tú dices el deber tuyo no es que te hablar a buscar gente para hablar mal de república dominicana porque tú estás dando oportunidad mira oye mira unidades aquí tú no tienes que venir a subir un live para hablar mal de aquí así que se tenía que decirse dijo ah pero tú tú no mira yo lo hago todo el que sabe que yo subo mi live para hablar cosas los días libre lo que yo hago aquí pero dime lindo yo me voy a poner y que habla mal de aquí ay por dios eso no te puede ni la mente habla mal de qué de dónde de aquí de donde yo soy yo no sé yo no puedo ir a votar para ti no puedo ir a votar por otro lado porque a mí nadie me conoce por allá nadie me conoce en haití nadie mira el otro día ya tuve nadie 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 me va a conocer en haití quien me va a conocer en haití nadie me conoce en haití nadie me conoce a mí a mí en haití nadie escucha bien todo debe escuchar que bruto es verdad oye mira hay una persona medio abri la cámara porque va para qué para que venía de la cámara para qué la cámara no miraba una humildad nadie me va a conocer ¿Para qué voy a abrir la cámara, amigo? ¿Para qué? Hermano, tú le dijiste, hermano, el mes pasado, tú le dijiste, tú no vas para Haití, nunca. Tú le dijiste. ¿Quién? ¿Yo? ¿Este, qué estás hablando? ¿Este, qué yo voy a ir allá? Dime, ¿a quién yo te voy a ir? ¿Este, qué estás hablando? ¿Este, qué estás hablando? Pero a ti, no, te lo dijeron, no va para nada. Son muy problemáticos, yo no entiendo. Así dijo el mes pasado. No sé cómo que está gustando mucho el problema. Pero te lo dijo el, no va para Haití nunca, así dijo. Si me tienen un trabajo allá, yo voy, si me tienen un trabajo allá, vamos a ver. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Dónde? ¿A dónde tú? Me tienen un trabajo allá. ¿A ti? Mira, mira, escúchame, ese ahí sí se le sirve, un mal que también la no sirve, ahí tú abajo para allá. Ah, bueno, en YouTube, ¿qué estás hablando? Mira, ahora está hablando. Un maldito, muchos delincuentes ahí sí mata a mucha gente en la calle ahí sí. Ahora, ahora se cambia, ahora se cambia la palabra, se cambia la palabra ahora. Mira, 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 eh, licenciada, mira, ¿tú no me gusta Haití? ¿Cómo me va a gustar algo que yo no conozco? Yo lo respeto. No, espérate, mira. Yo lo puedo. Oye, yo voy a disfrutar una cosa, me voy a decir una cosa, mira. Es que mira, yo estoy tratando de bajar y no puedo. Ay, sí, no sirve del diablo mío. Ay, sí, quiero mucho maldito de los puentes. Señores, lo que pasa es que si yo subo más gente, entonces... ¿Qué tú haces, licenciada? Tú me bajaste. ¿Cuándo se quedó? ¿Qué tú haces, licenciada, la autónoma de Madrid? Tú no sabes ahí si no sirve. Ahí si no tienes seguridad, no tienes presidente, no tienes nada. Seguramente, entonces, no, pero él está aquí también. Lo que pasa es que él no es de aquí. Él está aquí también y a diferencia de que yo nací aquí, me crié aquí, vivo aquí, eso es la diferencia. Mira, licenciada, tú eres presidente de su país, son malos también. Él me trata de mucho, hay que darle de aquí. Nunca le he visto, ¿no? Dice, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Eh, licenciada? ¿Sí o no? ¿Cómo le beso? ¿Qué le estoy? Respondeme, licenciada. ¿Sí o no? Había nadie de los otros hombres malos, dime. ¿Sí o no? Ahí sí se está pasando por el proceso, sí, eso es fe. Eso estamos orando para que algún día. Mira, oye, oye, mira, oye, mira, mira, el presidente, mira, el presidente de aquí, el maestro de la Tierra Dominicana también. El maestro de la Tierra. Todos, todos, la gente de la Tierra. Hay que hablar, el maestro de la Tierra, todos. Todos. Pero yo no sé parte. Es que yo no quiero, mira, señores, no me hable. No hablen de ese tema, señor, eso no es para mí. Hablen de que me... No, 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 oh, espera, 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 tu eres dominicano, tu eres dominicano. No, yo por eso se pregunta de eso contigo. Oh. Pero tu eres dominicano, también. Tú no te hablas de eso. Mira, aquí estamos hablando de eso. ¡Gracias!